Talia, Mike Towers Que la luz se apague, pero que nadie pare Que la luz se apague, pero que la música no pare Que la luz se apague, pero que nadie pare Que la luz se apague, pero que la música no pare It's your money, baby, mami no pares Ninguna está en su nivel, no se comparen Que las niñas de las mujeres se separen La que se vaya conmigo, que se prepare Porque hoy la noche es joven y nos vamos de over Que sea por hoy, yo seré su baby lover Quiero una milf que parezca una top model Sigue mirando así, estás buscando que te robe Con poca ropa, poca luz, es baratarnos la salud Ella me hizo una señal, yo me la llevé pa'l room Bebiendo dentro el jacuzzi, celebrando un honeymoon No hay boda, dice que no está en el mood, pero que la luz Se apague, pero que nadie pare Que la luz se apague, pero que la música no pare Que la luz se apague, pero que nadie pare Que la luz se apague, salta como que si el piso estuviera caliente Caliente, el piso está caliente Tú viniste al party pa' que nadie te lo cuente Te cuente, aquí presente Dale, dale, como don dale, dale hasta abajo Todo se vale y sigue, sigue, que esta noche no hay modales Que la luz se apague, pero que nadie pare Que la luz se apague, pero que la música no pare Tanto como que si el piso estuviera caliente Dale, 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 dale